Hola, ¿qué tal? Los saluda Jenita Huilán, su terapeuta holística, aquí en Natural Holistic Therapies. Y estamos en el segmento Pregunta y a tu terapeuta. Y el día de hoy me gustaría tocar el tema acerca de cómo accesar a las lecturas ancestrales del alma. ¿Alguna vez han escuchado ese término? ¿Accesar a las lecturas ancestrales del alma? ¿Qué es eso, Jenny? Bueno, pues, efectivamente, ¿qué sucede cuando morimos? ¿Qué sucede cuando dejamos esta vida, cuando dejamos este cuerpo? Probablemente aquí podemos entrar en controversia, en temas religiosos. Va a haber personas que pueden creer en que el alma tiene más vidas y va a haber personas que no. Sin embargo, está comprobado que el alma, cuando sale del cuerpo, efectivamente se va a otros lados, conecta con otras dimensiones y esto ya hay estudios. Ya hay estudios donde personas tienen muertes clínicas por uno, dos minutos, tres minutos, donde hay una muerte cerebral, donde hay un paro respiratorio, un paro cardíaco. La persona ha sido declarada muertes clínicas y la persona regresa a la vida después de unos minutos, ¿no? Después de recibir ese masaje, de recibir los shocks eléctricos para resucitar a la persona, ¿no? Bueno, y estas personas comentan las experiencias que han tenido, comentan qué es el pasar a esos umbrales, ¿no? Cómo tocan esas otras dimensiones y estas personas llegan a tener una sensibilidad, desarrollan una sensibilidad extraordinaria. Bueno, pues, hay personas también que tienen recuerdos de sus otras vidas y ya se han hecho demasiados estudios que nos comprueban cómo a través de, les hacen, por ejemplo, cuestionarios, y toman a detalle y rasgos, detalles acerca de otra vida y cuando empiezan a comparar, resulta que históricamente tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, realmente esto es un misterio que se está revelando. Ahora, nosotros como hipnoterapeutas sabemos que el alma tiene varias vidas realmente. Entonces, hay varias formas de accesar a esa lectura ancestral. Dos de las más conocidas es a través de una regresión a vidas pasadas. Esto se logra a través de la técnica de hipnosis regresiva, en donde el terapeuta te va llevando a través de un método de relajación profundo a esa otra vida. Personalmente, a mí es una de las técnicas que más utilizo. La otra técnica es a través de los registros akashicos, que también es una técnica que conozco y la puedo realizar. Sin embargo, yo prefiero más que el cliente sea quien experimente su regresión. Por lo tanto, cuando me piden un acceso a una lectura ancestral del alma, yo prefiero utilizar regresión a vidas pasadas a través de una regresión en hipnosis. Ahora, ¿en qué casos recomiendo este tipo de terapia, esta lectura ancestral del alma? Se puede utilizar para muchas cosas. Una de ellas es, si tú estás en un crecimiento espiritual, si tú estás en un crecimiento de conocerte más a ti, comprender más de tu vida, bueno, pues una regresión a vidas pasadas te puede ayudar muchísimo, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, tienen sueños muy repetitivos. Entonces, una hipnosis regresiva, una hipnosis a vidas pasadas, una regresión a vidas pasadas es súper recomendable. Porque ahí podemos identificar por qué esta persona está teniendo esos sueños repetitivos. Pueden ser sueños que tienen que ver con esta vida, pueden ser sueños que pueden ser de vidas pasadas. Me ha tocado en una ocasión una persona que soñaba mucho con un puente y él buscando ese puente en diversos libros, no lo encontraba. Cuando hacemos una regresión a vidas, resulta que sí, en una vida pasada inmediata, él había fallecido en ese puente y él hizo un contrato del alma muy importante para su vida actual que necesitaba recordar y el cual le daba explicación de muchas preguntas que él tenía respecto a su vida presente. Y eso me lleva al siguiente caso que se recomienda, que es comprender relaciones complicadas en tu vida presente, comprender situaciones complicadas en tu vida presente, ¿no? Que a veces decimos, híjole, Jenny, fíjate que quiero avanzar y avanzar y algo me detiene. Ya he trabajado en mi persona, he trabajado en esos bloqueos mentales, he trabajado en lo que traemos también programado desde infancia, ¿no? Y todavía me cuesta trabajo, bueno, pues una regresión a vidas, una lectura ancestral del alma a través de una regresión a vidas es espectacular porque entonces podemos identificar qué contratos hiciste en una vida previa o en una vida pasada, ¿no? En una ocasión me tocaba una clienta que me decía, ¿sabes? Que tengo una relación muy complicada con mi jefe. Esta clienta amaba su trabajo, de hecho ella ya llevaba muchos años de experiencia en ese trabajo. Su trabajo lo podía manejar muy bien, de hecho trabajaba bien con su jefe, pero había una relación complicada laboral. Es como, ni ella misma lo podía entender, me decía, dice, o sea, ella llegaba, el jefe llegaba y le decía, ay, necesito que me hagas esto, esto y esto, y ella sí, desde que entraba como que ya, con solo verlo le adivinaba qué es lo que el jefe necesitaba, ¿no? Pero era como una relación de amor-odio, manteniendo siempre el aspecto laboral profesional. O sea, no es de que a veces, no sé, llega a haber ahí un desliz, ¿no? No, 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 aquí era meramente profesional todo el tiempo, pero era como ese amor-odio. Bueno, pues cuando se hizo una regresión a vidas pasadas, resulta que su jefe era su esposo en una vida pasada. Entonces, es como que esa energía había quedado, pero en esa vida ellos habían tenido realmente un matrimonio muy complicado. Y esa energía perduraba en esta vida presente. Y mira que el trabajo lo sacaban muy bien. De hecho, por eso a ellos les gustaba trabajar juntos. El jefe se movía, se llegó a mover de trabajo y se jalaba a su subordinada. O sea, el jefe se llegaba a llevar a varios de su equipo y entre ellos, pues era mi clienta, ¿no? Y se acoplaban muy bien, pero siempre estaba latente ese como amor-odio. Y ella lo comprendió después de que hicimos su regresión. El por qué había ese amor-odio. Cuando nos vamos a su regresión, se puede sanar esa relación para que en tu vida presente no te siga causando problemas, ¿no? ¿En qué otros casos lo recomiendo? Cuando hay enfermedades crónicas, autoinmunes, dolorosas, cuando hay marcas de nacimiento también. El cuerpo, es como si tu cuerpo te muestra en qué debes de tener cuidado, en qué debes de tener... ¿Qué pasos debes de marcar para mantener una sana alimentación? Las marcas de nacimiento, por ejemplo, es algo muy, muy interesante. Porque es como que el alma te muestra que en una vida pasada, por ejemplo, si tienes una marca de nacimiento de sangre, no sé, en la cara, ¿no? Es como que en una vida pasada hubo tal vez un accidente o un golpe muy fuerte en esa parte de tu cuerpo. Y en esta vida el cuerpo te va a reflejar que hay que tener cuidado en esa parte de tu cuerpo porque es sensible, ¿no? Me tocó también, por ejemplo, hablando de enfermedades autoinmunes, ¿no? Cuando vienen familias que se vienen repitiendo ciertas enfermedades, puede ser que en una vida pasada... Tuve el caso, por ejemplo, de una querida clienta que en esta vida su salud tiene ella lo que es diabetes. Entonces, en una vida pasada ella muere de inanición, de hambre. Y en esta vida es una persona que, por tanto, trabajar descuida la parte de su alimentación, comiendo en exceso, subiendo de peso, enfermando su cuerpo. Entonces, es como cuando se hace una regresión, es como entrar a una comunión a que tú comprendas que es importante cuidar aspectos importantes a cuidar en tu vida presente. Entonces, realmente las lecturas ancestrales son muy interesantes. Es una de las terapias que a mí me encantan y, bueno, por las cuales ya llevo más de 12 años haciéndolas, más de 12 años de experiencia. Y, bueno, si tú quieres tener una lectura ancestral del alma, no dudes en comunicarte con nosotros aquí en Natural Holistic Therapies. Nos ubicamos en Irving, Texas. Y nuestros teléfonos es el 214-497-1719. Que estén muy bien. Chao.